Señores, qué lindo es presentarlo aquí, en este espacio. ¿Por qué? Porque es lo nuevo, lo nuevo de ellos que llevan tanto, tanto haciendo música en la Argentina. ¡Box Day! Hoy es que he llegado a vivir cuarenta y algo más, es que tuve en cuenta siempre la esperanza, que aunque estudió esquiva su plazar. Y ella usa en mí estas palabras, nunca te detengas, sigue igual. Dame fuerza Dios, yo confío en tu esencia, si no adorme ir, siempre hay una esperanza. Dame por favor, entendimiento para comprender, que todo lo que es de tu mano será, y lo que no, tu voluntad. Dame fuerza Dios, yo confío en tu esencia, si no adorme ir, siempre hay una esperanza. Que he llegado a vivir cuarenta y algo más Es que tuve en cuenta siempre la esperanza Que aunque es muy escriba su plaza Y ella puso en mí esta palabra Nunca te detengas sin igual Dame fuerza a Dios, yo confío en tu esencia Si no hay donde ir, siempre hay una esperanza Dame por favor, entendimiento para comprender Que todo lo que es de tu mano será y lo que no Tu voluntad Tengo razones para seguir Siempre adelante, adelante Tengo razones para seguir Siempre adelante, adelante Adelante Tengo razones para seguir Siempre adelante, adelante 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 Tengo razones para seguir Siempre adelante, adelante 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 Play en tu programa y como siempre, como la dicatoria que puse en el Play, compañero de tantos años de viaje. Ahora vamos a hacer un tema que se llama Dios es una mujer desnuda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.